Gracias por de verdad ser el equipo que nosotros somos, a pesar que a veces hay ciertas inconveniencias con los horarios, con la universidad, que los trabajos, que todo eso, pero siempre damos lo mejor de nosotros. Y lo mejor del caso es que nos llevamos bien, a pesar de que Jessica me tiene a mí como el tipo más cruel del niño. ¿Qué pasa con Jessica? Yo siempre soy su pana full, pero de verdad el equipo, no nos desempatemos, sigamos unidos, que mejor atraer a otro, a que haga comunicación real, de verdad. La comunicación de hoy en día se está manejando por lo que yo pueda conseguir o por el dinero que me pueda dar. El dinero es importante, pero lo más importante es tú decir la verdad y no venderla, no decir una cosa hoy mañana a otra. Y nada, y siempre permanezcamos juntos, que eso es, ahí es que está la chispa. Sobre todo que se mantenga lo que es la sinceridad que se ha mantenido entre cada uno de nosotros, aunque la mayoría nos hemos conocido acá. Yo creo que el nivel de sinceridad que existe es lo que ha permitido que todo fluya, sin importar quizás las dificultades, los momentos difíciles que cada uno de nosotros ha podido atravesar, donde quizás hemos visto el tema de tirar la toalla, como en ocasiones, pero al final esa sinceridad, ese compañerismo, esa transparencia, es lo que ha permitido que sigamos, y sobre todo las bendiciones, la gloria y la honra de Dios, que ha permitido que no solamente el sueño de una persona acá se cumpla, sino el sueño de muchas. Y como ejemplo tenemos a Josías, y así yo sé que cada uno de nosotros, de una forma u otra, ha cumplido metas, y eso es lo mejor, que esperemos que esto siga por muchísimo tiempo. Así es, entonces ya sin más que decir, agradecer a los amigos que están en Facebook, también a Raimundo Francisco, que nos felicita, gracias. Yo, Kelvin Coronado, Uriel Martínez, Euric Vásquez, Carlos David Breton, Sarita, y a todas las personas que han estado en Facebook, que han estado en YouTube, gracias señores por haber estado con nosotros. Sí, sí, claro que sí, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, ahí está Francisco, está abierto el micrófono. Ok, no, eres el señor director, pero es mejor no que le diera yo nada, y lo primero es que quiero darle gracias a Dios, no, verdad, por permitirme estar rodeado de personas de calidad. Indiscutiblemente, cuando uno se rodea de personas como ustedes, crece, no solamente en los profesionales, sino en lo personal, en lo humano. Y también quiero felicitar a este hermano, porque no solamente he puesto tus logros, sino porque yo dije a una persona, Concho, este amigo hermano no ha puesto la bala alta con estos logros que él ha conseguido, porque para nadie es un secreto que él pedió su canal de YouTube, estando establecido, estando bien. Yo pedí mi madre y a mí todos, yo sentí que me fue abajo todo, yo no quería hacer nada. Y él en reiteradas ocasiones, me manifestaba y me decía, mi hermano, yo no es lo mismo, pero también tengo mis situaciones. Tú sabes que pedí mi canal y estoy tirando para adelante. Digo que no ha puesto la bala alta, y es un ejemplo a seguir, de que no importa lo que acontezca. Lo importante es agarrarse de Dios, seguir para adelante, y que el que en Dios cree, y el que pone todo en las manos de Dios, cada cosa en su lugar. El tiempo de Dios es perfecto, y para mí es un honor, de verdad, compartir estos micrófonos aquí en JG Digital TV con usted, hermano mío, deseándole lo mejor cada día más. Y a mis compañeros, agradecerle que cada día, pues, me hayan ayudado. O más de una ocasión me dijo, no, mi hermano, tire para adelante, usted tiene potencial en esto. Yo, en algunas ocasiones, señores, no lo veo, a veces me nublo. Después que partió mi madre, yo he asimilado pocas cosas, pero gracias a Dios, voy a reitero, lo tengo a ustedes, tengo personas también, que me dicen, me hablan de las palabras de Dios, que es importante, y me ha agarrado de ahí. Así que estoy totalmente agradecido de Dios por ponerme aquí con ustedes. Así que felicidades a todos, y a José de Especial también. Excelente. Señor director, ¿usted quiere decir algo, señor director? No, convalidando todo lo que ha pasado, espero en Dios que cuando usted salga de aquí ahorita, lo más prudente posible, para que llegue a tiempo, porque usted va a llegar a tiempo, porque Dios va a estar al lado suyo, en su vehículo, y nada, esto va para adelante, esto es solamente el comienzo, como dice Francisco, esto de aquí al año que viene, aquí va a haber un edificio de 10 plantas. Cuidado. Y nosotros vamos para adelante. Gracias, gracias, gracias. Cuidado. Gracias. Bueno, señores, así finalizamos, gracias a ustedes por haber estado con nosotros.